¿Qué pasa si Sergio Massa se dedica a un alto en el camino político? La segunda lectura de que esto, que parece una clase, nos está diciendo algo a los argentinos. Tenemos que mejorar en el nivel del Estado y la política para fomentar mejores lazos y objetivos en común, nos dice. ¿Común con quién? ¿O en común entre los argentinos? En común entre los argentinos. Y habló ante un grupo de alumnos integrantes de su propio grupo y habló de hacer la Argentina más competitiva. Esto, Carlos, a mí me dice que si quiere una Argentina más competitiva y un Estado mejorado, creo que Sergio Massa no se va a presentar en las próximas elecciones. ¿Va a ser su aporte para la Argentina más competitiva? Exactamente. Me parece que esto no lo dice en ningún medio, pero me parece que Sergio Massa está diciéndonos que va a bajarse del caballo en las próximas elecciones. Qué bueno. Es un anticipo nuestro. Es un anticipo de la ciudad desnuda. Sergio Massa se va a unir a alguna otra fuerza política. Pero desde un tercer plano. Sí, sí, sí. Lejos de... Así que es una primicia de la ciudad desnuda. Sergio Massa anunció que no se presenta como candidato en el 2019. Sergio Massa. 15 años. CC por Antarctica Films Argentina